hola amigos una vez más porque tenemos un geólogo o chaleco como lo conocen ustedes de ropa de trabajo como ven el modelo de geólogo como mayormente utilizan los que trabajan acá tiene un bolsillo de cargo con cierre por este lado igual es un bolsillo amplio pueden llevarse un anote o un cuaderno pueden llevarse acá, acá pueden portar su radio como lo ven estamos viendo ese geólogo de ropa de trabajo que tiene una aplicación por ahí tiene una vincha refresante tiene un vivo de caracol y más adelante vamos a pegar este bolsillo vamos a armar como se arma ya bueno ya tiene la traba está enganchado el bolsillo vamos al lado de espalda acá tiene la espalda entero igual tiene reflectantes que lleva de 2 centímetros la parte de arriba lleva reflectantes de 5 centímetros y por acá igual lleva una aplicación de flor y la manga tiene igual sesgo y la ajuste acá tiene un liste una argolla y la traba acá se puede ajustar pero ya lo saben como se ajusta ese es el modelo de geólogo de ropa de trabajo está funcionando ahorita más adelante voy a pegar el bolsillo acá estamos armando parte delantera más adelante vamos a indicar cómo se arma este bolsillo aquí ya están acabando con este caracol estamos armando el manga que están colocando es 3.8 de caracol aquí ya están acabando con el caracol estamos pasando este caracol aquí está instalado una máquina recta como lo ven y les voy a indicar lo vamos a compartir este bolsillo comenzar me llamo adelante en otro video ya amigos eso sería por hoy de más adelante hacemos un bolsillo de geólogo muchas gracias muchas gracias y y Gracias por ver el video.